El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, celebró que en la edición número 34 de Don Agila Leyenda, se reportara un lleno total en el Auditorio de la Guetza. Volvimos a vivir la tradición, una escenificación como ustedes saben llena de colorido, llena de magia y además lleno total aquí en el Auditorio, lo cual obviamente a mí me da mucha satisfacción porque quiere decir que en estos días, en estas horas, sí hubo chance de que viniera mucha gente a disfrutar. Y yo espero que mañana se reedite esto y que podamos tener una guelagueza, pues obviamente como nos lo merecemos los oaxaqueños. Finalmente la ocupación estaba más o menos en el 65%, como lo traíamos en la proyección, pues obviamente es algo que se incrementó y yo espero que la próxima semana podamos estar llegando al 80% porque pues obviamente Oaxaca que tiene una vocación turística, el hablar de estos datos es importante porque genera una derrama que obviamente es lo que sustenta a muchas familias en este segundo semestre. Que esta ocasión, o a lo mejor un poquito más, prácticamente el 100%, hubo mucha gente que estuvo haciendo cola ya a minutos de arrancar el espectáculo y aquí yo creo que vale la pena que los que van a venir a Don Agil puedan comprar sus boletos con anticipación. Asimismo, informó que hasta el momento se tiene registrada una ocupación hotelera en la capital oaxaqueña del 65%, misma que se espera se incremente en el transcurso de esta semana. Por su parte, Edwin Vázquez Nazario, comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, ratificó lo dicho por el Edil. Afortunadamente, Saldo Blanco, nos preparamos desde días anteriores para proteger de forma debida todo el auditorio de la Guetza y la periferia, participación de la policía estatal a quien le agradecemos el apoyo como siempre. Nuestros elementos también de la corporación, policía municipal, policía vial y protección civil. 600 elementos, el operativo Don Agil 2016. Se protege el interior, el exterior y la periferia. Edwin Nazario indicó que se contó con un operativo en el que participaron 600 elementos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.